...en la mejor zona del ranking, ¿qué estás? En Los Salvados, por ahora, y además tú me traes suerte, ¿eh? Fue una pena perder a otro compañero y a Emma, pues que tanto la queremos todos, ¿no? Pero esta semana puede tocar a otro y puede que seamos nosotros, ¿no? El de nadar. Ese te voy a enseñar yo al día de nadar ahora. Ahora me ha tocado a mí meterle caña. Una y dos, respiramos cada dos, y ahora cada cuatro, dos, tres y cuatro. Porque me ha enseñado un paso de natación que le pega mucho al baile. Y además... Que te pega a ti. Este me sale mejor. ¿Ya lo buceo? Ya no te hundes, porque te digo, no, no te sale bien y te hundo yo solo. ¿Estás agachado? Estírate. Ahí estás. Qué pasada. ¡Arriba! Es que yo no me pongo plano, me pongo muy inclinado. Igual no tienes que abrir tanto las piernas, que se te va la fuerza por... Piensa un poquito más ahí. ¡Quieto! Teníamos un final y Poti ha decidido hacerlo aún más increíble. Me ha puesto una cosa que no nos sale todas las veces. Pero va a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!